Joder, vaya laguero, pero... pero disparale, hombre, eh, vaya francazo Buah, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ay, ay, la manita Bien, bien, no hay pa' yo Buah, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo Mátalo, mátalo, mátalo Buah, la furia, me hice la furia ¿Qué te parece? Otro día, disparate Man by day The perfect disguise to indulge for sex and violence Oh, imparable Golpe la mano de los villanos, eh Hombre marcado, proteger Falcón, vilano Hombre de lasmonth Garcón, voy a jugar Toma, voy a jugar Toc ¿Quieres que de eso? Escucha Tak ¡Qué covales, eh! ¡Ponobre! ¡Soy disparable! ¡Ala! ¡Todo que no esperabas, eh! ¡Me salvo! ¡Ala! ¡Doble daño de los mexicanos! ¡Perofino, gracias! ¡Oh, imparable! ¡Ala! 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 ¡J threatening! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!